La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte de mi trabajo, pero una broma sobre la enfermedad de Lleida fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme contigo, Cris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado de mis acciones. No fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría disculparme con la academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo, un progreso. Sinceramente, puedo.